¿Pisis, Pedro? Pisis. Bueno, prepárese para una semana con no mucha energía. Aliméntese bien, descanse. Usted sabe lo que lo beneficia y no se azote. Si esto es una semana para descansar, para estar más relajado. En el dinero, la vida le entrega los medios para disfrutar. Recuerde que es necesario pedir para recibir. No sea tímido. Pida consejos, pida platitas si es necesario. En el pedir no hay engaño. En el pedir no hay engaño. Y en el amor, todo es cíclico. Da vuelta. Recupere la esperanza nuevamente de ser feliz porque es una semana preciosa. La luna le ayuda. Neptuno ayuda. Hay varios planetas para recuperar la felicidad. Si usted está un poco bajoneado, esta semana va a volver a ser feliz y el corazón va a latir fuerte. Si algunas parejas están con algún tipo de problema, ¿es la semana, don Pedro, para abuenarse, para la conversa? Sí, porque el amor de los Pisis siempre es cíclico. Una semana buena, una regular, una mejor, una brillante. Esta, brillante. ¡Qué buen tema! Madre es yo, te amo. Es tú del viento, yo, te amo. Ya, pues, apréndetela. Yo. Esta es la mejor parte. Se sabe en alto la letra, ¿eh? Yo. 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 Se quedó pegado el disco. Fabulosa Rocío Jurado, ¿eh? Sí, güey, güey, güey. Es que top la Rocío Jurado. Donde sea que esté, un recuerdo aquí de nosotros. Esta la cantaba. También la cantó Rafael, Rocío Jurado. Hoy alguna pregunta para Pisis para hacer puntos. Rafael también, grande, Rafael. Pregunta para Pisis, ¿por qué Pisis se habla de que en el amor, tal vez, algunos pisianos que nos están viendo, han perdido la esperanza en encontrar la pareja? No, no han perdido la esperanza. Pero usted dice como, recupere la esperanza. No, recuperar la esperanza, pero no es que la ha perdido, sino que son cíclicos. Una semana les bajan energía, después de... Y esta semana es para recuperar el brillo, el amor, ser feliz, porque a veces la rutina los empaña un poquito, pero no es que hayan estado desesperanzados. Oye, aquí hay una pisiana. Ya, dale, dale. A ver, a ver, ¿qué pasó? Isabel López, hola. Pucha, mira, soy pise, y hace un mes estoy buscando trabajo y no encuentro. ¿Me tendrá algo bueno preparado el destino? Sí, pero no esta semana. Esta semana es para hacerte cariño. Esta semana es para recuperar la autonomía. La próxima semana ya empieza mejor la rutina laboral y no pierdas la paciencia y tampoco la esperanza. Camila Rodice, porfa, soy Pisis L. Géminis. Dicen que somos signos incompatibles, una relación intensa con planes futuros. Pedro. No, nada de incompatible. No, Géminis y Pisis comparten algo muy importante que es la espiritualidad. Y eso es una base profunda en la vida. Así que no estoy de acuerdo que sean incompatibles. Ahí está. Digan lo que digan para ti. Digan lo que digan los demás. ¡Los demás!